Soy sensible a los lunes, a los estribillos, a lo inesperado. Soy sensible a los retos, a lo que cambia, a los chistes malos, a los recuerdos y a los mensajes. Sí, soy sensible. Nuevo upgrade AR de Sensilis. Reafirma y corrige arrugas en un mes. Calmarrojeces en una hora.